Goza, goza Chucho Ponce es tu mía Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor yo te llevo contigo Depende yo siempre mi corazón Si tú lo quieres amor yo te llevo contigo Depende yo siempre mi corazón Si tú lo quieres amor yo te llevo contigo Música Siente... estoy triste y es solo por ti Estoy triste y es solo por ti y quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo y el fulgor de tus labios